hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy a viernes noviembre 29 si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno este ya sería el tercer vídeo el tercer vídeo que estoy subiendo el día de hoy por si no es pasado a ver mis vídeos anteriores te invito a que pases a verlos este vine a realizar otras ofertas pero también estuve ordenando fotografías ordenando fotografías ya saben este cuando estamos ordenando una fotografía se nos está imprimiendo un booster ok estos booster es de gastas 15 te estarán dando 5 que estos booster lo único que a mí me está funcionando es no poner mi número de teléfono como les había mencionado yo lo trate poniendo el número de teléfono y una poniendo no el número de teléfono a mí me funciona sin poner el número de teléfono no pongan el número de teléfono y se imprimen hay un código que lo hace mucho mejor es el código móvil 50 te está descontando creo que el 50 por ciento de descuento entonces yo estoy pagando por las fotos 19 centavos antes de los taxis ya con taxis yo pago 21 centavos pero básicamente estás pagando 19 centavos centavos por una foto de 4 por 6 ok ahorita al final del vídeo les voy a decir cómo ordenar sus fotos para las personas nuevas ok y lo hacen en transacciones separadas porque por ejemplo si ordenan tres fotografías separadas y al momento de pagarles escanean los tres códigos de barras juntos solamente una una reis una perdón un booster se les va a imprimir ok entonces necesitan pagarlos por separado ok bueno me realicé esta oferta de las crees esta oferta recuerden que son los que cuestan nueve dólares pueden ser estos o los detoxify estos están con el precio de nueve dólares cada uno la oferta dice que cuando compras dos te estarán dando una te estarán dando una registra y word de cinco dólares para estos tenemos cupones digitales disponibles que se ve así déjenme los muestro uno de cuatro dólares para lo que es el 3d white y el otro de cuatro dólares para el gum ok entonces cuestan nueve dólares por los dos se me hace un total de 18 dólares ok les muestro mi recibo aquí no estuve utilizando ningún park aquí nada aquí estuve pagando con puntos si lo haces con sin 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 un per puedes pagar con puntos pero ya saben si quieren utilizar un perro pues no puede pagar con puntos ahí está nueve por dos 18 descontaremos los cuatro los dos cupones de cuatro dólares vas a estar pagando lo que sería la cantidad de 10 dólares 10 dólares por estos productos súper facilita de realizar 10 dólares pero nos estarán regresando una catalina de 5 dólares aquí está una catalina de 5 dólares por gastar 15 ahí está recuerden que esta catalina se está venciendo en tres días ok las que se están imprimiendo hoy viernes se vencen el segundo de diciembre diciembre 2 solamente nos dan tres días así que asegúrense que no se les vaya a expirar sus catalinas porque una vez que se expiren ya no pasan y me dieron la de 5 dólares por comprar los dos productos así que me dieron 10 dólares nos quedan completamente gratis vaya por sus pastas gratis nos quedan completamente gratis y son las caras mira 9 por 2 18 menos a cupón de 4 menos el otro cupón de 4 pagas 10 yo aquí estuve rolando una catalina de 5 y lo demás ya lo pagué con puntos para no sacar todo ese dinero de mi bolsa ok y ahí está 10 me regresan 5 del pie y 5 por comprar los dos me quedan completamente gratis revisen por si de casualidad tienen un reembolso ni vota yo ese reembolso es viejísimo pero parece que está vigente yo ya no lo tengo ese reembolso de vota para estos productos creo que estaban regresando dos dólares límite de dos o tres este si es así pues ahí es un extra ok un extra el otro producto que me traje fueron estos productos de el gam de taxify estos siguen en promoción en mi tienda están marcados que dice costas a 14 gastas 14 te estarán dando una catalina de 7 dólares para estos tenemos este cupón que sería que sería básicamente el mismo cupón del gama puede ser este mire hay creo que se dio clip y este es el mismo cupón así que lo tienen que hacer en diferente cuenta o está este cupón de 4 dólares y entre el otro son dos diferentes uno que dice cam de taxify y el otro que dice brillante ok ay pero me perdí ay denme un segundito que me llegó un mensaje ay sorry están esos cupones así que este o hacen una o hacen el otro ok hacen el uno o hacen el otro entonces déjenme mostrar el cupón y ahí está el otro de 4 dólares ok estos están con el precio de 15 dólares y 99 centavos cuánto me cobraron este si 15 dólares y 99 centavos descontamos el cupón de 4 aquí si estuve yo metiendo lo que es una un par te gastas 15 te estarán dando 5 dólares me dieron 5 dólares aquí ok entonces están a 15 99 descontamos el cupón de 4 vamos a hacer la cuenta si tú no tienes un booster es 15 dólares 15 dólares y 99 centavos quedan completamente gratis quedan completamente gratis quedan completamente gratis ok serían 15.99 menos cupón de 4 menos catalina de 7 menos catalina de 5 te quedan completamente gratis sin ningún booster ahora si quieres utilizar un booster como yo te darían 5 dólares adicionales a mí me quedó gratis y con ganancia de 5 dólares este producto con un booster que utilizar de gastas 15 te estarán dando 5 ahí está les muestro mi recibo ok perfecto perfecto ok entonces éste nos queda gratis y con ganancia súper súper bien aproveche si tiene la ganancia ok entonces está en la compra que realicé ya realicé el game el game sigue imprimiendo realicé el chai con el ospa y sigue imprimiendo y realicé lo que son los desodorantes secret de gel a mí me imprimió súper bien doble recompensa pasen a ver los vídeos ahora si quieres ordenar tu foto vas a irte a tu aplicación porque te vas a ir a la aplicación y te vas a donde dice print y ahí seleccionas tu foto seleccionas la foto que tú quieras vamos a ordenar esta cualquier foto que tú quieras espérame vamos a darle a la de ahí creo que le di clip a dos fotos pero bueno selecciona la que tú quieras le das el tamaño 4 por 6 add to the car entonces las popular photo car fueron dos miren le di clip a dos fotos no más quiero una ok ahí estoy el foro foro car ya que estás aquí en tu carrito le vas a aplicar este código móvil 50 porque cuesta 39 entonces el código móvil 50 te va a descontar lo que sería el 50% de la foto apply ahí está ya se aplicó y vas a estar pagando 19 centavos proceed to checkout ahí pues vas a pagar este en la caja y ya a tu tienda más cercana ok y bueno a mí me funciona no le pongo el número de teléfono me funciona súper bien y se me están imprimiendo los boosters ok recuerden este booster nada más que si veo que este booster no tiene mucha fecha de de expiración se vence en 5 días más o menos 6 días y los regulares se vencen en dos como un poquito más les dan un poquito más de tiempo así que bueno espero que la puedan realizar ahí están mis catalinas doble recompensa estos productos siguen dando doble recompensa súper súper bien este y recuerden que la oferta se termina mañana noviembre 30 aquí en la tienda de Walgreens ok y bueno esto sería todo por el vídeo de hoy muchas gracias por estar viendo una de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bai